¡Suscríbete al canal! No sé cómo lo haría, lo digo dentro de la comisaría Ahora me río, es parte de mi biografía Derrochando mi labia en la noche más perdida Sigo teniendo el recuerdo de aquella vez que hicimos gel Y nos dijeron, hice pa' un hotel A mí me daba igual, no me importaba que nos vieran Esa noche era yo follándote las escaleras como un fiera Pa' terminar la noche entre colegas Y contarle toda la historia fumando hierba en la nueva Que le jodan a la vida ya que ya me jode a mí Mi alfombra roja será un charco de sangre Mi chistismo en cada barra que comparto Para mi gente, humo de paquín en el ambiente Por ley, son off-sand-rap Tramito este hierba pa' obtener las vibraciones necesarias Más malo que la malaria o la drangueta en Calabria Vine así de fábrica Le gritan a su padre, conmigo ni se lo piensan Suelto esta mierda por inercia Pienso si estoy loco, estoy loco si pienso Otra vez dándole vuelta a esta cabeza Tueca, real, reconoce al real Entre tantos tres pa' despiertas no te quedes en la barra Crístales rayados, rayas en cristales Sabe a lo que sabe, somos los que somos Cabe lo que puede Tengo en el cuarto, pégame un toque, espérate abajo Tlaxon, ruidos, coches y asfalto Camino despacio, sangre de barrio Trazo blanco con boquillas hardcore Hijo de puta, yo a ese lo mato Mi colega sujetándome y si no lo machaco Le parto la jeta, ¿qué coño estaba mirando? Y yo bebiendo charcos, fumándome un árbol Haciendo de todo lo que haga daño Mantente avispado, aquí no hay disparos Hay puñaladas por detrás, ya cambia el dictado Mi nombre es Carlos, el portador del virus Portavoz de la verdad en cada palabra Primo, vamos, yo en resumen Jodido, por todo lo que quise y he podido Mantengo una fe más sucia que la de un obispo Visto lo visto, dicho lo dicho A mí podés comerme todo el salchicho No quiero una mansión, yo prefiero campo Prefiero espacio, quiero a quien quiero a mi lado Y si no largo, conjuros de humo blanco Soltando más humo que iglesias de Santiago Y yo, con Pedro la droga y Nervi Calvo Just a poco, esa sangre con la compañera La gente con la compañera Tentando más humo y Nervi Calvo Crendo más humo que vig dogs Pogu di anys Tentando más humo, успés FROM Just a poco, esa sangre con la compañera Soltando más humo, concurso de humo blanco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.